Hola amigos de Aguacate Hub, vamos con otro vídeo y vamos a ver el tema, vamos a ver un poquito, podríamos, no sé todavía cómo voy a titular el vídeo, si una diferencia un poco, porque la gente se confunde, de a veces si tiene una planta enferma o con el secado de ramas, como yo he dicho en otros en otros vídeos, a veces las plantas que están enfermas se les seca mucho las ramas y ya sabéis que la muerte descendente se le empiezan a secar las ramas desde la parte de arriba, para que lo tengáis en cuenta y ahora vamos a ver la diferencia, ahora estamos viendo plantas sanas, es una labor que voy a hacer en estos días, no hay mucha porque las plantas pues ya lo veis, son árboles, la mayoría pues no son muy grandes todavía, pero hay algunos más grandes que estos aquí en el terreno, en mis huertos, pero es una labor también que recomiendo hacer las personas que tengan un poquito de tiempo, yo sé que hay gente que no, quitar rama seca de los árboles de aguacate es una labor de mantenimiento que siempre, en la medida que podamos, como estamos viendo, deberíamos de estar haciendo y ahora explico por qué, porque el aguacate si viene un poquito de viento a toda esa rama seca que tiene por dentro, cuando viene un poquito de aire, un poquito de viento, el aguacate pues se zarandea, se mueve ahí con esa con esa brisa, con ese viento y se hará, se nos araña más el aguacate amigo, por eso también es un poco importante siempre también hacer un poquito de poda, un poco de aclareo, todo esto, pero lo que es sacar siempre un poquito de rama seca, siempre es bueno hacérselo aunque sea dos veces al año, ves, no hay mucha, no hay mucha, pero también decir esto, que es totalmente normal que se nos sequen pequeñas ramitas dentro de nuestros árboles de aguacate, eso no significa que tenga hongos, ahora vamos a ver una planta que si está enferma, es muy fácil de detectar, si la planta tiene vigorosidad, si tiene la hoja grande, si tiene buen verdor, vemos la planta saludable, se aprecia, no hay que ser técnico agrícola ni nada de esto, se aprecia fácilmente cuando son ramas, como estamos viendo ahora, que vemos una planta bien, una planta que tiene aguacate, una planta vigorosa, una planta que saludablemente está bien, pero siempre en los árboles de aguacate se le secan ramitas por dentro y esas ramitas es bueno sacárselas en la medida que podamos para que si nos viene un aire, nos viene un viento, no se nos rocen los, ves, estamos viendo aquí los árboles que están sanos, están sanos, hombre, podrán tener algún problemilla, podrán tener alguna pequeña deficiencia, sí, yo tampoco, ya sabéis, algún bloqueo, algún pequeño bloqueo en el suelo, pero en general vemos plantas saludables, vemos plantas saludables que estamos teniendo aquí, que estamos viendo, esto es bueno hacérselo con una tijera, amigos, se me olvidaron las tijeras y grabé, estaba haciendo otra cosa aquí en los huertos de aguacate y grabé el vídeo así sacándolas con la mano, pero lo mejor es sacarlo con una tijera, ¿vale? Una tijera, un cerrucho, de esto para si hay alguna un poquito más grande, pero que sepáis esto, amigos, se me desconecta la batería. Y ahora estamos viendo, como estamos viendo, un árbol que vemos que no tiene esa vigorosidad, que vemos que aquí está pasando algo, es muy fácil, ahí lo estamos viendo, ¿veis la diferencia, amigos de aguacatejas? Se ve claramente la diferencia y no hay que ser técnico, ni hay que ser perito agrónomo, ni nada de esto, se ve claramente. Y fijaros, también cuando la planta está enferma, ese hongo descendente, cómo seca las ramas, cómo seca ramas más grandes también, no es lo mismo, pequeñas ramitas, que también las va a secar en una rama enferma, en un árbol enfermo, ¿veis? Se van secando más ramitas, se van secando más ramitas, pero la diferencia principal es que vemos estas ramas, estas ramas, estas ramas un poquito más gordas, en la parte de arriba, cómo se van secando de arriba hacia abajo. Sin embargo, en una planta saludable vemos que son pequeñas ramas del interior del árbol y es totalmente normal. Y lo bueno es que lo voy a hacer esta semana, si tengo un ratillo, ir con unas tijeras, un poco, lo que podamos. Yo sé que todo es tiempo y si tienes huertos muy grandes, hay personas que no lo hacen, pero si tenemos tiempo, si es recomendable, porque sacar las ramas. Ahora estamos viendo la planta enferma, esta sí está enferma, se ve claramente, ¿veis? Lo que estaba diciendo, amigos, que es recomendable sacar, aunque en vuestras plantas sanas, las ramitas secas de aguacate, porque si es un cultivo para vender, como es mi caso, pues lo que queremos sacar, pues es la máxima productividad. Y ese aguacate que se araña, si nos viene un viento, pues ya nos puede pasar de segunda calidad. Si es un aguacate arañado, que se queda una marca negra en el fruto, es un aguacate ya que no nos va a pasar de primera calidad. Va a tener el tamaño, va a tener buen sabor, pero nada más. Y es una pena, porque es un aguacate que por dentro va a estar bueno. Pero por ese arañazo, por esa marca, ya la clasificación ya nos va a pasar de segunda calidad. Y es una pena, porque es un aguacate que se podía comer una persona, porque por dentro va a estar bien, pero tiene esa marca por fuera. Entonces, en la medida que podamos, amigos, siempre es un mantenimiento que es en los árboles de aguacate. Siempre ir sacando esas ramitas secas, que siempre se nos van secando, en la medida que podamos. Ahora, en un ratito, ahora dentro de unos minutos, vamos a volver a ver la planta enferma. Amigos, aprovecho a decir curso nutrición, curso carencias nutricionales. Si quieres aprender a hacer las cosas bien en tu cultivo de aguacate, me hablas al WhatsApp, me hablas al WhatsApp que está apareciendo en pantalla, en la parte de arriba. No me llaméis, habladme al WhatsApp, que ahí yo siempre respondo. Y me preguntáis por el curso nutrición, aprende a hacer las cosas bien para que no se te enfermen en las plantas. Todas estas cosas, plan de abonado, todas estas cosas. Me podéis comentar o si tenéis algún problema en vuestro cultivo de aguacate, me contactáis por ahí. No sería de manera gratuita, pero por precio económico. Lo que estábamos diciendo, amigos, sacando ramitas secas. Y esto es una planta que se ve claramente que no tiene ninguna enfermedad, sino son ramitas que se van secando por dentro del árbol, que es bueno írselas sacando. Yo sé que en cultivos muy grandes es difícil. Cuando hay ratos muertos, si hay trabajadores, si hay un cultivo grande, pues es una labor que hay que hacer. Sacar siempre las ramitas secas porque se rozan menos los frutos de aguacate y nos van los frutos bien, sanos, sin arañazos y todo esto. Y es muy fácil de identificar con la planta, que ahora la vamos a ver, con la planta enferma. Es muy fácil de identificar. Si vemos una planta de caída, hoja pequeña, hoja con un verde, la hoja con un verde más, una tonalidad más clara, una tonalidad más clara, un verde más flojo, como se dice por aquí, y ves la planta que no va, la planta... Es que se nota mucho, ¿no? Hay que ser perito agrícola ni nada de esto. Todos sabemos cuando una planta está un poco rara, está enferma, o cuando una planta está bien, con la hoja grande, vigorosa, buen color. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si ves que tu planta está de caída y tiene muchas ramitas secas de esas, pues entonces seguramente, desgraciadamente, tu planta tenga hongos de madera, hongos de raíz, la sidiplodia, como vamos a ver ahora en breve, que esa planta tiene el hongo aéreo. Se ve claramente cómo se está, cómo se seca de arriba a abajo. No esta que estamos viendo ahora, la que vamos a ver ahora. Y con eso terminamos el vídeo, ¿veis? Ahí estoy sacando con la mano, pero es mejor con la herramienta. Con una tijerita vamos cortando toda esa rama seca, cuando tengamos tiempo, y se nos araña menos los frutos de aguacate. ¿Veis? Todas esas ramitas secas. Eso las podemos tirar al suelo, eso se descompone, son materia orgánica. No las saquemos del cultivo. Todas esas ramitas chiquitas al suelo, que eso no molesta. Además, la rama del aguacate, ya sabéis que, y más esas ramitas pequeñas, si son troncos leñosos, no. Los troncos leñosos es mejor apartarlos. Ahora, todas esas ramitas secas, flores, hojas, todo eso, al plato del aguacate, que son materia orgánica. Amigos, lo que estaba diciendo, ¿veis esa planta cómo se ve claramente, amigos? Una planta, que está desfoliada. Y fijaros esa rama, fijaros esa rama un poquito más gorda, cómo se seca de arriba hacia abajo. Es que se ve claramente. Muy fácil de reconocer. Muy fácil de reconocer. Una planta enferma por la sidiplodia, por hongo aéreo, a una planta que está bien, que está vigorosa. Y el secado de esas ramas es totalmente normal. Ahí lo estamos viendo, amigos. ¿Veis? Esa rama. ¿Cómo se ve eso? Y suelen ser las ramas de las partes más altas. Suelen ser, a veces no, pero suelen ser de las ramas de las partes más altas. Estos días grabaré las ramas, que ya sabéis que este es uno de los últimos que se me enfermó. Bueno, estaba así medio raro, pero no le hemos dado tratamiento. Vamos a ir con las tres plantas próximamente, en esta semana, para que veáis más o menos como siguen las otras plantas enfermas de hongos. ¿Vale? Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el vídeo, que quedara claro el tema este de las ramitas secas. Y si tenéis tiempo y eso, pues es bueno sacar esas ramitas secas para evitar el aguacate, el arañado del aguacate y que nos pasen la mayor cantidad posible, pues de esos frutos en buena calidad y aprovechar más el fruto y obtener más ganancias. ¡Un saludo, amigos!